¡Yay! Estamos live. Aquí Mariema. Desde mi casita ya llegué a Texas. Llegué el mar... no el lunes. Llegué el lunes en la noche. De ese evento de GoPro que estuvo, de verdad que todos los emprendedores que me siguen no se pueden perder el del año que viene. Es un evento de verdad que absorbe tanta información porque no es una compañía específica. Son muchas personas de muchas diferentes compañías, de muchos diferentes proyectos compartiendo la esencia que es el lanzarse, el hacer un plan de trabajo. Son todas esas cosas que a veces cuesta mucho trabajo hacer y realmente pues vale la pena invertir en esos eventos. Y bueno, no olviden, por favor, pasar por mi fanpage. Yo voy a poner el enlace aquí al final. En mi fanpage es donde yo realmente quiero que vayan todas las personas que me siguen por el contenido de marca personal. Porque, de verdad, el perfil como tal no se supone que se use para eso. Hola. ¿Cómo estás, chica? Qué bueno que estás acá. El perfil personal no se supone que se use para uno hablar de negocios. Yo no te voy a hablar de negocios hoy. Te voy a hablar realmente de estrategias para lograr tus metas en el 2017. Pero pasen por mi fanpage si ustedes están interesados en aprender de redes sociales, de WordPress, de email marketing. Porque es allá donde realmente yo voy a estar ofreciendo capacitaciones, regalando cursos, haciendo todo tipo de actividad relacionado con lo que yo hago, ¿verdad? Y como empresaria. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo realmente tú puedes lograr metas en el 2017. O sea, cómo te fue en el 2016. ¿Qué puedes hacer para mejorar? Y en el 2017, que sea un año donde se logren por lo menos cuatro metas, ¿verdad? Deben de ser metas que se puedan realizar, ¿verdad? No podemos ser como que muy dramáticos porque, pues, tenemos que ser realistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que debes de tomar en consideración? Bueno, antes que nada, establece cuál va a ser la definición de metas para ti. Por ejemplo, el año pasado, ¿verdad? Yo me puse unas metas, pero realmente eran pasos que yo voy logrando para llegar realmente al final donde yo quiero llegar. O sea, mi meta viene siendo como una tarea en ese camino para yo lograr lo que quiero. Que realmente es, pues, que mi academia esté por el mundo entero, que tenga un sistema completo de capacitación bien organizado. Pero, pues, mis metas, yo las voy poniendo por pedacitos y las voy logrando y poco a poco me voy acercando a lo que realmente quiero en el futuro. Por eso, establecelas como que pícalas en pedacitos y mira a ver cuáles van a ser las próximas tres. Pero no, pero no, 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 te enfoques en todas porque es muy difícil, es muy difícil y lo más importante este año es que seamos realistas con nosotros mismos porque cuando nos tiramos mucha responsabilidad encima, empiezan los cuentos mentales. Y lo digo porque lo viví este fin de semana, que a pesar de todo lo que yo logré, gracias a Dios estoy hoy por todo, ¿verdad? Por todas las bendiciones, pero yo podía dar más, yo podía dar más. Lo que pasa es que, pues, me ahogué de muchas responsabilidades y me dio miedo y, pues, empiezan las cosas en la cabeza de que no vas a poder y, este, te atrasan, te atrasan. Por ende, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner metas pequeñas, tres. ¿Cuáles son las primeras tres? Y con esas es que te vas a enfocar. Y las vas a ver como una tarea a cumplir, no lo vas a ver como algo difícil. Entonces, esas metas deben de tener un significado grande para ti. O sea, no deben de ser metas muy, muy superficiales. Busca dentro de ti realmente qué tú quieres lograr. O sea, ¿cuál va a ser tu sensación cuando tú lo logres? Y trabaja hacia eso. Yo lo viví en el 2016. Yo fui en abril del 2016 a Costa Rica a visitar a mi hermanita Carla. Besito, si ves este video. A conocer a mi sobrinito, Emiliano, que nació en noviembre del año pasado. Y en las fotos, cuando me sacaron las fotos, yo hice, ¡ay, Dios mío! ¿Qué yo hice con mi vida? ¿Qué yo hice con todo? Porque ya había engordado. 50 libras. 50 libras. Y yo, pues, eso fue como un wake-up call para mí, bien feo. Y decidí empezar a tomar acción, ¿verdad? A mejorarme y poco a poco, ¿verdad? Porque yo sabía que no era algo que iba a poder hacer un cambio rápido. Pero me puse las pequeñas metas, ¿verdad? Y yo sé lo que significa un cambio. Yo sé lo que significa tomar una decisión. Y pensé en la consecuencia de si yo me amarraba a ese commitment, o sea, a ese compromiso. Los que me conocen saben que no fue fácil, no fue fácil. Y menos con un esposo como el que tengo, que ahora mismo está haciendo un pie, arroz, con gandules, con costillas. El hombre está brutal. Pero siempre van a haber situaciones en la vida. Yo no puedo decir que depende de alguien mi resultado. Y, pues, pude, pude. Ya estamos por terminar el año y perdí 44 libras. Y ya no me importa si comen arroz, dulce, lo que sea, porque ya yo siento la alegría de haber roto ese patrón de romper mis promesas hacia mí. O sea, búscate en tu corazón qué es lo que te mueve realmente, qué resultado es el que tú deseas lograr. Y no va a haber nada que se meta en el medio para tú lograr esa meta. Te lo digo porque es la única manera. O sea, o hacemos acción, hacemos un plan y lo llevamos a cabo, o nos vamos a quedar donde estamos. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad que no? Hola, 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 hola. Exacto, lo que queremos es lograr las metas y sentirnos bien y poco a poco cuando miremos para atrás, wow, todo lo que yo he hecho. Y créanme que uno se cree que no, pero el día a día crean algo grande. O sea, créanme, es mucho mejor que quedarse en el sofá, mirando la televisión, haciendo nada. Trabaja hacia ti, establece tus metas, busca dentro de ti qué realmente, qué te mueve, qué te mueve enormemente y agárrate de eso. ¿Ok? Entonces, recuerda que esa sensación es lo que va a hacer que tú te levantes todos los días, te muevas. Yo tengo en mi cama, en mi cuarto, posters pegados de lo que yo quiero lograr, porque eso es lo que me mueve. Me mueve el poder mail de viaje y lo verán que lo voy a lograr por el Mediterráneo, con César, ya mis hijos están grandes. Ahí está, vale. Y yo me lo merezco, yo me lo merezco, ¿verdad? Y pues para eso hay que trabajar, hay que meter mano, como decimos, y poner un plan de acción y darle bien duro. Y yo sé que cuando mire para atrás voy a haber logrado muchas cosas, así que pues te invito a que hagas lo mismo. Debes de ser bien específico, súper ultra específico, porque si no le damos como que aire a, ay pues sí, pues algo es algo, sí, pues por lo menos logré la mitad. No, sé específico. Por ejemplo, yo tengo una meta de que, de mínimo, mínimo, entrar a mi academia, 10 personas al mes. Y créeme que me gustaría más, pero también me toma tiempo cada persona y también tengo que trabajar en mí, ¿verdad? En mi proyecto. Y pues al poner una meta buena, hola Salomón, gracias por los corazoncitos. Al poner una meta realmente alcanzable, porque pues 10 contra, usualmente yo hago más y no tengo tantas cosas encima, o sea, yo tengo que poder. Es una buena meta, es real que la puedo lograr, no me voy a frustrar, y si la logro bien fácil, pues para el otro mes la cambio. Pero estás viendo, son bien específicas. Diz, voy a hacer, voy a prospectar 20 personas este mes o sí o sí. Y te pones una lista en el bolsillo y estás marcando hasta que logres esas 20, porque a veces el miedo y el ahorita y el después, cuando venimos a abrir los ojos, no hicimos nada. Así que eso es ultra específico. Este mes voy a trabajar para perder 5 libras. No te pongas metas que no sean reales, porque te vas a frustrar. Yo me puse, fíjate, cuando fui para Las Vegas, me puse la meta de no engordar. Esa fue la meta. Hola, Vane, aún sabiendo que iba a beberme un par de traguitos y que iba a comer pancito, pero se caminó tanto que rebajé 4 libras. Cuando llegué le dije a Karilu, pero ves, son metitas que uno se pone, como yo digo, y yo pues, aunque no comí como acá, pero no me fui tampoco por la borda, porque ya yo tenía la meta clara. Esa es otra cosa súper importante. Si tú no sabes lo que tú quieres, tú no sabes para dónde vas, es como ir al aeropuerto y decir, no sé para dónde voy, yo no sé ni por qué llegué aquí. ¿Verdad? Tú no vas para el aeropuerto sin saber a dónde vas a viajar. Pues es lo mismo, tú no puedes ir por la vida sin saber el destino que tú quieres tomar. O sea, no podemos ir así como que, pues no sé, ¿qué va a pasar? Haz un plan. Determina bien el camino. ¡Ay, qué bella! Perdónenme que aquí están hablando a chicas. Ok, Vane, un abrazo. Qué bueno que estás acá. Lupita, pequeños pasos hacen la diferencia. Exactamente, pequeños pasos hacen la diferencia. Hello, ya cumplí con mi meta de... Ajá. Anelis, señoras y señores, es un ejemplo a seguir. Anelis Salaverria, de Venezuela. Ustedes saben el problema de la moneda en Venezuela. Yo creo que hace como dos años que ella lleva conmigo en mi grupo, haciendo lo más que puede por el problema de PayPal y todo. Hoy compró su blog gracias a que es una luchadora y su negocio también multinivel le abrió una cuenta en PayPal y demás. Pero, ejemplo, a seguir de que cuando tienes la meta clara, no hay nada, ni moneda, ni presidente, ni nada que se mete en el camino. Y de verdad que te felicito, chica. De verdad, súper. Yari dice, hola amiga, me siento bien. Me siento bien. Ay, sí, me escribiste, pero yo no he parado en el día de hoy. Gracias a Dios. Mucho trabajo, pero te escribo ahorita. Pero verte me da muchísimo ánimo. Gracias mil por tu apoyo y tus consejos. Qué linda. Yari es la encargada de los bootcamps de la academia. Súper. Entonces, Angélica también te mandó saludos. Vanen, un besito. Bueno, aquí sigo. Qué bueno. Qué bueno que le funciona. Porque a mí me funcionó en el 2016. Y cuando fui al evento, yo pensaba que estaba bien lejos de haber logrado grandes cosas porque pasaron, yo tuve que correr con tantas cosas que yo pensaba que por haberme ocupado en esas cosas que surgieron a último minuto, yo no había logrado nada. Y realmente estaba equivocada. Y tú tienes que también autoanalizarte para ver exactamente lo que has logrado porque a veces creemos que el éxito es dinero o el éxito es rangos. Y mira, ¿dónde tú estabas cuando arrancaste? Y ¿dónde estás ahora? O sea, hello. Yo por lo menos allí lo vi y dije, wow, yo me di bien duro. Y me sentí bien porque aprendí que hay que ser más flexible, que realmente son muchos los otros logros en el camino y eso es lo que debemos de ver. Así que, sé específico. Entonces, otra cosa con específico. Si tú vas a ser 100% eficaz contigo mismo, que se supone que tú quieras hacer eso porque tú te amas, ¿cierto? Yo también me amo. Bueno, si vamos a ser 100% eficaces y buenos con nosotros mismos, tenemos que dar un 100%, ¿verdad? Porque un 99% no funciona. Un 99% o un 90% eso no es lo que nos merecemos, ¿verdad? Porque si a ti tu esposa o tu novia te dice, yo soy 99% fiel, tú no te vas a sentir como que muy feliz, ¿verdad? Porque ese 1% afecta. Pues lo mismo acá. Tú tienes que ser 100% responsable de lo que decidas contigo mismo. Si no lo has hecho en el pasado, no importa. Todos los días tenemos un nuevo sol, una nueva oportunidad. Mañana puedes empezar a decir, se acabó. Como yo hice esta semana, que dije, se acabó. Yo no soy madrugadora. Sí, sí tengo que hacerlo, pero dije, contra, yo madrugo si me voy de viaje. Yo madrugo si tengo que llevar a Valeria el doctor. Yo madrugo si tengo que ayudar a una amiga. Si tengo que dar un coaching. ¿Por qué no voy a madrugar por mí? A trabajar en mi proyecto. Y lo hice. No está fácil. Pero es ahí lo que creo el hábito. Es lo que creo el hábito. Yo voy a mí porque no tengo de otra. Tengo que trabajar de 6 a 8 mi marca. Y ya después encargarme de los coaching, de la academia. We gotta do what we gotta do. Así dijo. We gotta do what we gotta do. Anthony Robbins. No es lo que yo pueda. Es lo que sea necesario. Eso es lo que hay que hacer. Lo que sea necesario para que logres tu meta. Entonces. Esa es la mejor hora. Uy, yo la detesto a las madrugadas. Pero hay que hacerlo. Sé flexible también. Si en algún momento. Porque yo te estoy diciendo que seas 100% fiel. ¿Verdad? Todo lo que te he mencionado no lo cojamos al extremo. No digamos. Ah, pues entonces si no cumplí esto, se acabó el mundo. No. Si tienes que hacer un día un cambio. ¿Verdad? Lo haces. Pero siendo adultos responsables. Sabiendo que. Ok, hice el cambio. Pero tengo que cumplir. No es como que voy a. Me voy a. Hacer un cuento para no cumplir. Porque entonces ahí. Te fallaste. Flexibilidad. Pero ¿Verdad? Con madurez. Y con. ¿Verdad? Con. Con un sentido bueno de entendimiento. De que tenemos que hacerlo. Entonces. Seamos realistas. Por favor. Si estás empezando a crear tu marca personal. O estás empezando con un fanpage. No pienses que vas a cerrar 20 ventas en un mes. Porque. Todavía. Te tienen que conocer. Tienes que comprar tráfico. Para que vean. Que te dejan. Que la gente sepa quién eres. Tienes que hacer varias cosas. Y. Si tú esperas demasiado al principio. Y no llega. Te decepcionas. Pero realmente. El problema no fue. Lo que hiciste. O quizás la oportunidad que empezaste. O el proyecto. Es que. Tus expectativas. Estaban. Mal. Mal. Así que primero. Evalúa bien. Sé. ¿Verdad? Este. Realista. Y determina que a lo mejor. Una buena meta. Sean. Si estás en cero ventas. Pues mira. Una venta. Es una buena meta. Llegué a meta uno. Pues contra el mes que viene. Dos ventas. Y tú vas a ver. Que cuando vienes a ver. Estás dominando. Estás dominando el campo. Pero tienes que empezar. Con metas que. No te frustren. No te frustren. Es lo que yo he hecho. Y. Cuando yo empecé con esto de wordpress. Yo sabía. Pero no sabía como ahora. Y yo. Les mando un besito a todo. Mi prima está por ahí. Yo no sabía nada. No sabía mucho. Y empecé. Empecé a estudiar con Julio. Julio. A ver. O sea. ¿Quién es? Que él es mi. Mi. Este. Ayudante. En la academia. Un muchacho súper inteligente. Programador. Diseñador. Y él me enseñaba. Y yo le hacía preguntas y preguntas. Y yo me acuerdo. Lo que él me decía. Pero si lo decía aquí. O se ponía por allá. Y yo. Pues. Estaba aprendiendo. Nunca me quité. Ahí seguí. Hoy día. Te monto un blog. Te monto una zona de miembros. Te hago lo que me pidas. Como me lo pidas. Y. Me asombra. Porque digo. Wow. Jamás pensé que yo llegaría a poder lograr esto. Pero. Querer es poder. Práctica. Metas reales. Poco a poco. Yo fui poco a poco. Aquí aprendí aquí. Aquí aprendí acá. Y vas a ver que cuando abras los ojos. Tu vida va a ser diferente. Ok. En resumen. Este año nuevo. Este año nuevo. Tenemos la gran oportunidad. De que podemos. Llevar nuestros negocios al internet. Tenemos la gran oportunidad. De que podemos crear páginas de negocios. Y comprar tráfico. Y poder llegar a las personas que querramos. Donde querramos. Todo lo que. Todo lo que mucha gente hubiese querido hacer. Y no ha podido. Porque. Por el tiempo. Porque no podemos. Si estamos en Puerto Rico. No podemos. Llevar un mensaje a. A otro país. Hoy día. Así se puede. Yo te invito. Verá. En el área profesional. Aplica también todo esto a tu vida personal. Pero. Primero que nada. Ve a mi fanpage. Por favor. Si no estás. Voy a poner el link. Porque ahí es donde más. Yo voy a dar clases. A dar tutoriales. A dar contenido. Verá. Que te va a ayudar. Segundo. Establece las metas. Establece las metas. Y este año. Crea tu marca personal. Distínguete de los demás de tu grupo. Porque todos. Tu compañía es buena. Tu producto es bueno. Estoy segura. Todas. Porque a mí me encantan los multiniveles. Todos son buenos. La diferencia es quién está detrás de cada producto. Si tú eres una persona que siempre está ahí creando videos de capacitación. Que tienes tu sonita de miembros en tu blog. Donde ayudas a tu gente. Y yo voy a entrar al negocio. Y está Juan. Pedro. Y tú. Y Juan no tiene ningún sistema de apoyo. Ni Pedro tampoco. Y tú tienes un sistema de liderazgo dentro de tu organización. Creado con fanpage. YouTube. Blog. ¿Con quién yo me voy a ir? Con el que me está ayudando más. Y me está respaldando más. Y me puede ofrecer un poco más de ayuda para mi equipo. Cuando yo siga trabajando afuera. Piénsalo. ¿Qué tienes tú diferente este nuevo año? Para ofrecerle al mundo. Donde tú haces negocios. ¿Verdad? No te quedes pensando en seguir mandando mensajes a los locos. O en seguir usando métodos que no te funcionaron este año. Edúcate. Capacítate. Prepárate. Organízate. Para que en enero arranques. Mira. Ready. Ready to go. Así que vamos a ver qué dijeron. Mira que mucha gente. Qué bueno, Sarita, que estás aquí. Ana. Un abrazo. Yay. Mi prima. Un besito. Mua. Qué rico. Yo estoy en Texas con un frío. Mira. Horrible. Horrible. Bueno. Pero pues. Buen tema. Yes. Bootcamp. Tenemos Bootcamp los jueves en la Academia de Gratis Sin Miedo. Súper importante también. También son clases gratis donde se te habla de marca personal. Se te explica el beneficio. Ahora mismo en el grupo. Oh. Otra cosa. Si quieres pertenecer a mi grupo privado de El Círculo. No tienes ningún costo. Solamente requiere que estés creando tu marca personal. Si la estás creando como sea, donde sea, estás bienvenido en el grupo. Mándame un mensaje en privado para yo añadirte. En el grupo lo único que se habla es puramente de marketing digital. No se vende. Nadie habla de productos. Te va a gustar. Si es lo que estás buscando es eso, te va a gustar. Y vas a aprender mucho. Se habla de mi academia, obviamente. Mi academia es quien suple la información. Pero es bien bueno. Bien educativo. Aquí hay muchas personas que están en el grupo. Así mismo. A veces solo perdemos el tiempo. Qué bueno, Lupita, que estás conectada. Me alegra mucho. Entonces, pasen por el grupo. Compartan este video si entienden que les ayudó. Y el fanpage también. Que allí es donde específicamente voy a estar conectándome más con capacitaciones y profundidad del tema. ¿Ok? Bueno, les deseo un feliz día. Un besito a todos. Y recuerda, por las metas claras, que este nuevo año, yo sé que va a ser un año diferente. Yo sé que estamos muchos listos para tirarnos sin miedo detrás de nuestros sueños. Bueno, que ya esos temores, ¿verdad? No deben estar en nuestras mentes. Porque sí se puede. Sí se puede. Lo está logrando mucha gente. Porque nosotros no. O sea, si estás aquí y eres como yo, de esos extraños extraterrestres que quieren emprender, te tienes que lanzar. Te tienes que lanzar y tienes que poner acción. Y tú vas a ver que todo va a ser un éxito. Bueno, bye, bye.